Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy os traigo un vídeo interesante, creo que es interesante para vosotras. Entonces, acuérdate de suscribirte al canal. Si no estás suscrito, es gratis para que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo los unos de los otros. Ya sabéis cómo es esto. Sígueme en mis redes sociales, estoy como style.sna y tanto en Instagram como en Facebook, por allí me encuentras. Ahora sí, te dejo con el vídeo, espero sea interesante. Bueno, como decía, ¿por qué es importante, o más bien como habéis visto en el título o en la portada del vídeo, ¿por qué es importante que utilices o te compres un shampoo pequeño, o sea, de 250 mililitros? ¿Por qué no es tan recomendable un shampoo de litro y medio en este caso? Eso sería, bueno. Os voy a explicar, os voy a poner mi caso, para que podáis como entender bien. O sea, yo, como habéis visto, me hice un balayage, me decolore mi cabello, entonces mi cabello quedó un poco maltratado, porque yo ya me hice retoque y, bueno, quedó un poco maltratado porque puse en zonas donde no debería de haber puesto, pero claro, como me lo hago yo, pues hay zonas que no me veo y pues le doy y listo. Pero bueno, entonces, yo me traje a casa Profiber de L'Oreal Professional, yo me traje Restore, mis shampoos de 250 mililitros y la mascarilla y el living. ¿Por qué? Tú te estarás preguntando, Sonia, tú dirás, Sonia, es que tú tienes la posibilidad de traerte los botes grandes. Sí, pero tú primero tienes que cubrir una necesidad. Entonces, este tratamiento me va a durar dos meses y medio, tres, si lo alargo un poquito. Entonces, cuando se acabe mi tratamiento, mi necesidad va a ser otra, ya no va a ser de reparar. Entonces, ¿para qué quiero un bote de shampoo de litro o de litro y medio, que me va a durar seis meses, siete meses, cuando pasados los tres meses mi necesidad va a estar cubierta y ya no lo voy a necesitar y no me va a hacer nada, al contrario, o sea, me va a resecar el cabello. ¿Para qué lo quiero? Entonces, pasados esos dos meses y medio, tres meses, mi cabello ya no necesita reparación. Lo que necesita es hidratación, que eso me lo va a aportar vitamino color, en este caso, que es el del color. Ya sabéis que yo, hoy por hoy, pues he sacado vela profesional del salón. Lamentablemente, he tenido que sacar vela profesional y estoy utilizando L'Oreal Profesional. Entonces, bueno, regresando a lo mismo, cuando yo acabe ProFiber, voy a tener vitamino color y también va a ser en medidas pequeñas de 250 mililitros, 300, no más. Entonces, cuando pasen esos tres meses, yo voy a ver ahora que mi cabello ya no necesita regresar a la reparación, porque con la hidratación de vitamino color tengo suficiente, ahí es cuando tú ya te puedes comprar un bote de litro y medio o una mascarilla de medio litro, o de medio, sí, de medio kilo, de medio kilo, de 500 miligramos. ¿Miligramos? ¿Mililitros? Ay, no sé qué pone. Bueno, yo y mis miligramos y mis mililitros, ya sabéis. Entonces, bueno, a lo que iba. O sea, cuando tú tienes una necesidad específica, es más aconsejable que te compres un bote, unos, los botes pequeños. Acabas, cubres tu necesidad y entonces ya ves qué es lo que necesitas de mantenimiento. Yo en mi caso voy a necesitar vitamino color, con lo cual yo puedo utilizar y puedo tener en mi ducha perfectamente el shampoo de litro y medio y la mascarilla de 500. Entonces, espero haya resuelto tu duda. Aparte de que os estoy regañando. Pero es que luego muchas clientes me dicen, ah, no, no, pues por aprovechar, por ejemplo, Absolute Repair, ¿no? Que es de la línea de L'Oreal Profesional. Sí, la línea de L'Oreal Profesional. Mucha gente me dice, ah, no, no, pues en vez de llevarme el de 250 o el de 500, entonces me conviene más llevarme el de, ¿cómo se llama? El de litro y medio. No, no te conviene llevarte más, porque tu necesidad que tú tienes que cubrir ahora es una, que tú vas a cubrir en tres meses, porque el cabello no está un año permanentemente quemado, porque el cabello va creciendo, a lo que vamos, ¿no? Entonces, ya cuando tú ya necesites algo de mantenimiento, entonces sí, sí te puedes comprar tus botes grandes, sin ningún tipo de problema, porque pues es eso, mantenimiento, uso diario. También lo puedes, o sea, por ejemplo, las personas que traigan el cabello teñido, yo recomiendo mucho utilizar, por ejemplo, vitamino color en este caso, y una vez a la semana una limpieza profunda para quitar residuos, ya sea de grasa, ya sea de sudor, ya sea de, no sé, de laca, de spray, de gel, de gomina, de lo que te pongas en el cabello, para que el cabello no se sature, no se ensucie demasiado y tu folicolo piloso, que sería como nuestro estómago, pueda seguir respirando y pueda seguir generando un cabello de calidad y un cabello sano. Bueno, hasta aquí el video, espero os haya gustado, espero me hayáis entendido, espero me haya explicado, porque a veces me cuesta mucho explicarme, porque como lo quiero explicar todo de golpe, no puedo, porque me atravieso yo sola. Entonces, os mando un besazo enorme, gracias por todo el apoyo, y pues lo dicho, nos vemos. Ah, no, súper importante, déjame saber en los comentarios si te ha gustado el video, si te he podido aclarar algunas dudas que de repente te hayan podido surgir, o cuéntame si alguna vez has ido a algún salón para comprarte unos botes grandes, si te han dicho que no y por qué te han dicho que no, o si te los han vendido, porque muchas veces la gente, los estilistas no son como tan honestos, y estas cosas no las explican. Pero aquí estoy para contaros lo que necesitéis. Bueno, ahora sí me despido. Que un besazo enorme.